Triste despedida de Arandu del desafío. Muchos estaban lamentando estos días porque en redes sociales estaban diciendo que sí, que el que saldría sería Arandu. No sabían con quién se iba a enfrentar hasta que nos dimos cuenta que era Kevin, así que muchos dimos por ya sentado de que Kevin iba a quedarse, aunque podrían haber dado una sorpresa porque la prueba era para cualquiera. Lo cierto es que la salida de Arandu ha conmovió muchísimos corazones, la gente quería verlo en la final y están muy tristes, realmente porque al ver que siguen participantes que no caen muy bien o que no han sido tan buenos como Arandu, realmente les rompió el corazón. Más con las lágrimas que el mismo Arandu derramó anoche, demostrando la tristeza que siente al haber salido de esta competencia que como para muchos y como para él era un sueño estar allí y también ser un finalista. ¿Ustedes qué opinan les dolió? Porque la verdad hay muchos que estamos conmovidos porque era chévere ver competir Arandu, era entretenido verlo dando todo en la pista, a diferencia que hay otros que da pena verlos competirlo Arandu, dio todo, dio todo y era un excelente competidor, simplemente fueron circunstancias del juego que lo llevaron a esto. ¿Qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.